Baila el Norte Con Los Reyes Del Sur Cada momento De tu partir Baila mi mente Recuerdo junto a ti Una ilusión De un gran amor Que solamente Con fracaso entre los dos Cierro mis ojos Para no pensar Que nuestras vidas Se han quedado atrás No puedo más Quiero llorar Quiero olvidarte Y arrancarte de mi piel Tanto amor Me mata y me da vida a la vez Tanto amor Si vieras me desgarraste a la piel Tanto amor ¿Para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor ¿Para qué? ¿Para qué? Cada momento Desde tu partir Llega mi mente Recuerdo junto a ti Recuerdo junto a ti Una ilusión De un gran amor Que solamente Que solamente Me mata y me da vida a la vez Me mata y me da vida a la vez Tanto amor Si vieras me desgarraste a la piel Tanto amor Tanto amor ¿Para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor ¿Para qué? ¿Para qué?